El 6 de marzo del 2020 se inauguró el Colegio Científico de Zambito, y a pesar de la pandemia, sus estudiantes ya empiezan a cosechar éxitos. Tal es el caso de Robert Parra, estudiante que ganó una beca de intercambio para estudiar en los Estados Unidos. A pesar de ser muy independiente y contar con todo el apoyo de su familia, Robert estará 10 meses fuera de su casa, en un país extraño para él. Y por supuesto, surgen temores a vencer para seguir cosechando éxitos. Para los docentes, este es un gran logro que atribuyen a los estudiantes. Tres factores diferenciadores del nuevo Colegio Científico de Zambito. Bueno, el primer factor diferenciador que da el colegio es que se especializa y tratamos de difundir en los estudiantes una participación activa en lo que es olimpiadas y sistemas de becas proporcionados para ellos, ¿verdad? El énfasis del colegio científico como tal, ¿verdad? En este caso, el de Zambito, siempre va a estar en un desarrollo integral, pero siempre dirigido hacia las ciencias. Entonces, se tiene esta mentalidad de ser un preuniversitario y ya darle visibilidad a las posibilidades que hay en el país en general. Entonces, siempre buscamos como institución esto. Otra clave es la comunicación y motivación que le dan los docentes a sus estudiantes. Somos muy abiertos, uno, a las consultas que tengan. Si ellos tienen consultas a las 10 de la noche, se les está resolviendo la consulta del tema que a ellos se les interesa. O sea, totalmente puedo decir que somos profesionales apasionados por lo que hacemos y creo que al demostrar eso a los estudiantes, ellos también sienten esa misma pasión. Con ese logro, Robert nos da una lección de que los sueños se pueden alcanzar. Con mucha pasión, cualquier cosa es posible y bueno, soy testigo de eso. Gracias a Dios con esta oportunidad.